Es que contigo todo puede suceder y me rodillo pa' que sea mi mujer Es que tú sabes que me haces feliz, que con solo verte muero por tenerte Somos uno para el otro, sé que estamos locos, pero igual lo damos todo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, es mi estilo, tú sabes Yo ya me voy al taller Ah, yo voy a hacer un poco de deporte y me junto con Arti Ah, es buen Arti Sí Chao, chao ¿Y estos qué son? Ya vuelta ya, son amigos, xeretes Ay, pihuicho, tú eres sabio, tía Tú sí sabes, pihuicho, ¿verdad? Creo que el amor al final ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo, amor Dormí muy mal, amor Me haces mucha falta Extraño tus ronquidos, si no los escucho no puedo conciliar el sueño ¿Ronquidos? ¿Quién me ha dicho ronquidos? ¿Cómo está Richard Junior? Pregúntale qué película quiere ver para llevarlo al cine Te amo, mi colorina sexy Chao, mi amor Chao, chao Oye, oye, oye Oye ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Qué? ¿Ya te vas a comer el teléfono, eh? Oye, no seas envidioso, pe Encontré chambear, ¿eh? ¡Ey! ¡Maca! ¡Hola! ¡Hola, Maca! Hola, papá, hola ¿Qué tal? ¿Lindú? Bien, bien Eh, mi amigo Arti tenía un problema con el auto, no sé Le dije que venga acá porque es el mejor taller del Perú Ay, 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 esa vaca que voy a chery Bueno, me voy a traer el repuesto ¿Qué repuesto? Ya tú sabes, pe ¡Cuídate, vaca! ¡Chau! Ay, 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 este... ¡Gaspar, no te demores! ¡Ya! ¿Ya? Sí, Gaspá Eh... ¡Ay, joder, joder! ¿Qué? No Tú primero No, por favor No, por favor ¿La dama? ¿La mujer? ¿La mujer primera? No, tú primero Estamos bien, ¿no? Sí ¿Por qué lo dices? Mira, no sé si es idea mía Pero siento que... Que cada vez que nos vemos estamos... Como tontos Como nerviositos Incómodos Un poquito Un poquito, ¿no? Incómodos Sí Sí, y... Y nosotros no éramos así Nosotros... Nosotros fluíamos, ¿no? Ahora... No sé, estoy enredada Ah, sí, sí Sí, sí, ¿no? Sí Sí Sí, yo también, ¿eh? También Sí, pero sobre lo que sentimos Eh... Ay, ay, ay Sí Juan Antes Nosotros Éramos más claros O, 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 bueno O de repente Más claros con lo que sentíamos Y ahora no Para... Yo también, yo también Siento lo mismo ¿Qué sientes? Lo mismo siento ¿Qué sientes? Sí, que me han rido, bueno ¿Y cómo crees tú que harías para... 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 Para centrarte Sí Puedo confundirme Y perder la razón Sueñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero... ¡Mono, mono, mono, mono! Ya regreso, perdón Dálame acá Un ratito ¿Vienes a decirme que te vuelves ahí? Sí, mano Es que no me puedo concentrar Hasta que no resuelva este asunto Ya, 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 anda, anda Chau, chau, mono Ya, ya, anda Chau, moca Chau Arti ¿Quién? Ah, mi amigo Me habló de un taller De dibujo y pintura Ya, ya Yo creo que me va a servir un montón Para soltar la mano Ah, bien, sí, claro Chévere, chévere Chévere Falta, falta Falta, falta Día, mano ¿Eh? ¿Quién contesta? No, a ti, pero A ver Arti Hola, Arti Sí, estoy aquí, estoy aquí Mira Llegué de frente Y vas a ver una pared verde Ahí A la derecha Ahí nos vemos Acá estoy, sí, chau Viene Arti Ah, sí Viene Arti Todas las familias Son muchas titulares Pero yo sé que los hijos Son muchas titulares Son muchas titulares Son muchas titulares Tampoco diferentes Pero yo sé que los hijos Ya pasamos bien Ok, se formó la rumba Porque al fondo Al sitio Ajá Listo para comenzar un nuevo día ¡Fresco como una lechuga! ¡Suscríbete!